¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Gara Campos Y el día de hoy que crean, les tengo un video que han esperado mucho ¡Vamos acá! ¡Leche con pan! ¡Bum! ¡Este es un turno de cuarto! ¿Estáis listos? ¡Tres, dos, uno! ¿Qué les parece este hermoso, no? Se lo voy a enseñar detallado, ¿va? Y lo primero que les quiero enseñar es mi escritorio Miren, este escritorio ya lo han visto en varios videos He grabado varios videos con él Y antes lo tenían mi hermana Nat y mi hermano Pablo Le pusimos todos mis útiles escolares Y lo pintamos de un color hermoso, ¿no? Es como lila morado, morado lila, algo así, ¿no? Por acá tengo mi estuche, mis diarios, cuadernos, agendas Por aquí tenemos libros para leer de René y míos Libros de la escuela Y bueno, este fue mi escritorio Muchas gracias, mami, por remodelarlo para ese nuevo Oh, yeah De este lado tengo un tapetito para jugar Que mi mamá usa para su clase de pilares Tiene estrellitas y puntitos Y aquí puedo jugar con jugos, con René Y así Por aquí tengo Mi armario Por aquí tengo todos mis disfraces Estos tres los uso para una sesión de fotos Este me encanta porque es de Aurora Y cuando doy vueltas se neva Tenemos uno de Moana Tengo uno de Aeromosa Tengo este que este lo usé en mi video del millón 24 horas jugando ¿Se acuerdan? Espero que sí, ¿eh? Que no se les olvide Este también lo usé para un video, Dios mío El de la veterinaria hace poquito Ah, este lo usé para un Halloween ¿Ese es de qué? De Audrey De descendientes De los descendientes ¿Qué más? De campanita Ahí tengo pantuflas y chanclas Amiguitos, y aquí están todos mis vestidos, playeras y zapatos de vestir Aunque hay mucha ropa que ya no te queda Upsi ¿Has crecido mucho? Ay, no quiero creer Blusitas, zapatos de vestir y vestidos hermosos Este también está reservado para un video, ¿eh? Es la gran sorpresa Ay, qué emoción Pasemos a lo next Pasemos a lo next Y bueno, amiguitos Lo siguiente que les quiero enseñar Es este sillón Que a lo mejor, si se acuerdan, pero era rojo Lo tapizamos de rosita Está hermoso, ¿no? Ay, podría dormirme aquí Pero ahorita no, porque estamos en mi roomtube Y además, se brinca muy bien en él Oh, yeah Y aquí tenemos el castillo de Frozen Que no sabíamos dónde ponerlo, porque es demasiado grande Y al fin, decidimos que aquí estaba bien, ¿no? Por acá tenemos mis muñecas Que estas son algunas de las otras que tengo ya Por aquí tenemos a Cabo Se me está ocurriendo otro video ¿Por qué no hacemos 24 horas encima de Cabo? O sea, 24 horas montada en tu caballo Sí, creo que yo no voy a sufrir tanto Él va a decir es mucho peso, por favor, ya bájate Y bueno, denle like a este video Si quieren que haga 24 horas montada en Cabo Y ahora sí, es momento de representar Mi casita Que me tiene mi cumpleaños ¿Ya vieron qué bonito está? Vamos a acomodar esta taza así ¡Listo! Está bien bonita, ¿no? Uh-huh Y les quiero enseñar algo Algo que les quiero enseñar Porque esto es un logro suyo, mío Y de toda la gente que ha trabajado y aportado a este canal tan lindo De verdad, les quiero decir gracias por apoyarme y quererme y amar Yo también los quiero mucho Y de verdad, todos estos se los debo a ustedes y a mi mamá, ¿verdad? ¡Tatatán! ¡Estas son nuestras placas! ¡Tatatán! Hace poquito nos llegó la del millón Y no les había enseñado la de los 100.000 Todas estas placas se las debo a ustedes Los quiero y los amo muchísimo Muchas felicidades, mami Te llegó tu placa del millón Gracias a los amiguitos Está bien bonita Te felicito mucho, mi vida ¡Ay, estás muy feliz, mami! ¡Qué padre, mi amor! ¿Qué más hay? ¿Qué más tienes ahí? A ver Libros, películas ¿Y estos muñecos quiénes son estos personajes? Son los amigos de René en los Muppets Yo soy Kervis la rana, amigo de René Que cuando falta a los Muppets, yo los sustituyo Básicamente, ¿qué tienes en esos cajones? Tengo cosas de la escuela Plumones, colores, reglas, cijeras, pegamento Y aquí tenemos mi mesita de fuego A mi bebé LOL Saluda, mi vida Esta mesita es un mueble nuevo Y tengo otras más, pero son sorpresas Y bueno, me encanta esta mesa para jugar Comer en mi descanso de la escuela Y todo eso, ¿no? Tiene una corona, un conejo, una nube y un osito Y bueno, amiguitos Nos esmeramos mucho en esta decoración Porque queremos que ustedes disfruten mucho Los videos que vayamos a grabar aquí Porque vamos a grabar muchos Y bueno, vamos a la parte que me emociona tanto Vamos ¡Tatán! ¡Ya llegué! Y bueno, les quiero enseñar este espejo hermoso que está aquí Que vean, ahí está Aquí tenemos las varias estrellas de Nunca Jamás Que yo la decoré Esta fue idea de Larita Y le quedó súper lindo este lugarcito Y mi tocador, que es este Que está mi set de maquillaje, mis dos cajitas Y mi esfera mágica que ve en el futuro No, no es cierto Solo es una bolita que prende, miren Bueno, prende la noche Dos mil años más tarde Lara ¿Qué pasó? Despierta, estás dando un room tour Ay, sí, es cierto Perdón, les dije que nos íbamos a quedar dormidos En este cajón tenemos Más cositas para pintar uñas Y mi kit de maquillaje que ya lo conocen ¿Y qué vas a hacer en este tocador tan bonito? Pues cepillarme, ponerme guapa Espero que te esté gustando Porque obviamente tú tuviste mucho que ver Pero hay cosas de sorpresa que te di, ¿te acuerdas? Es cierto, muchas gracias, mami Y bueno amiguitos, ahora sí Va una sorpresa que les va a encantar Mi cama ¿Ya vieron qué bonito? Le trino con mariposas rosas Me encanta esta cama Tenemos aquí a Salchichita A Mimi la gata Y a René en su cuna Y por aquí tenemos una lámpara hermosa Miren Está hermosa, ¿no? Vamos a ver lo que tengo en el buro A ver Un libro y un antifaz para dormir Aquí abajo tengo ¡Ah! Mi cartera de gatitos la estaba buscando Tiene dinero peluche O sea, de améndis Oye, sí, qué lindo Parece un cuarto de princesa, ¿no? Ay, sí Y aquí está René viendo Cómo grabamos el room tour Di hola a los amiguitos ¡Hola amiguitos! Oye, ¿y si pintamos a René Como más rosita Para que combine con el cuarto? ¡No! ¡Oh, yeah! Bueno, acá tenemos El closet de René Sus botas de Juvia están hermosas, ¿no? En el próximo video ¿Qué les parece si Hacemos un tour por el closet de René? ¡Bien! ¿Qué de qué te parece, René? Muy bien, mami Genial Ahora Aquí tenemos Mi late vestido Uno de Ana De ella De Blancanieves De Rapunzel Y de Valiente Y de además De mi limón Blanca De unicornio Todas están hermosas Por acá tenemos Mi cocinita Mi sed de cuidado De bebé Vengan Y por acá tenemos Mi baño ¡Eh! Voy a prender La luz Espérame Por acá tenemos La taza del baño La famosa taza de baño Y El lavamanos ¡Ah! ¡La tina! ¡Tan! Y aquí vamos a estar Haciendo muchos videos divertidos ¡Oh! Está padre, ¿no? ¡Sí! Do Un don Un gran señor Re Un reino encantador Mi Tomón Espada Mi Fa Es fácil recordar La li 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 Y bueno amiguitos Espero que les haya encantado mucho Mi cuarto nuevo Y claro Este video Y bueno Ahora es nuestro espacio Para grabar videos juntos Y bueno No olviden Suscríbanse al canal Denle like Y compartan Suscríbanse al canal Denle like Y compartan Bye Nos vemos en un próximo video Suscríbanse al canal Denle like Y compartan Adiós Un saludo Y compartan Gracias.